Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a realizar la semilla de la vida formada por siete círculos, uno central y seis entrelazados. Lo primero que haremos es dibujar una circunferencia con el radio que queramos. Ahora elegiremos un punto cualquiera y desde él trazaremos una nueva circunferencia con el mismo radio. Nos colocaremos en una de las partes en la que la circunferencia ha cortado la primera de todas y trazaremos otra circunferencia completa. Iremos al siguiente punto en el que la última circunferencia ha cortado a la original y trazaremos otro y lo iremos repitiendo hasta completar los seis círculos. Este es tan buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Los seis círculos que rodean al primero al cruzarse forman esta interesante zona. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices, sed felices y aprended dibujo que básicamente es lo mismo.